La Segunda Cuadría Como todos los años, en este año 2017, con gran emoción espiritual y fervor católico de la comunidad peruana, residente en este país hermano de Chile, se celebra misa y procesión de la Hermandad del Señor de los Milagros de Santiago, acompañada por sus diferentes cuadrillas, saumadoras, música, danza, oraciones, añoranzas a lo largo de la procesión por las calles y avenidas de la región metropolitana de Santiago de Chile. Fe y devoción espiritual al Cristo de Pachacamilla, al Señor de los Milagros, al Cristo Moreno. Prensa Perú en Chile, difundiendo interculturalidad entre nuestros pueblos hermanos. ¡Gracias! 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 Muy queridos hermanos y hermanas, en primer lugar, quiero dar un saludo y una bienvenida a Monseñor Arturo, que nos viene a acompañar desde la Conferencia Episcopal del Perú, en esta celebración solemne del Señor de los Milagros. Bienvenido, Monseñor, y que su estadía aquí en nuestra Iglesia sea un signo de fraternidad, de comunión. Ellos mismos cuentan cómo ustedes me han recibido y cómo se convirtieron a Dios, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo, que vendrá desde el cielo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y que nos libra de la ira venidera. Palabras de Dios. Señor, esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. 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 una rica reflexión. Escribe el Santo Padre. Se trata de una verdadera espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos. Y no está vacía de contenidos, sino que los descubre y expresa más por la vía simbólica, por los signos y por los gestos. Es una manera legítima de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia. Oremos, hermanos y hermanas, con confianza a nuestro Redentor, que por su Santa Cruz ha redimido al mundo. Le damos para que Jesús seas la cruz que alumbra nuestra comunidad. Te lo presentamos para que la gracia de Dios me realiza entre cada uno de nosotros. Te presentamos, Señor, que es más y menos que es un mundo del trabajo de los hombres y que en el altar se transformará en el cuerpo que está agregado. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendito, y lo pasó a sus discípulos. Diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 En el Señor, en el Salvador del mundo, en piedad de los ojos, en piedad de los ojos. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. Y a todos ustedes que están aquí presentes, los bendiga el Señor Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre del Señor, vayamos en su paz. Su luz es su luz, su luz es el sol. Que mandemos a todos solemne, que la patria de tierra es el sol. Que mandemos a todos solemne, que la patria de tierra es el sol. ¡Viva! 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 Sin duda alguna, la fe del pueblo peruano en el Señor de los milagros, que concentra la fe en la persona de Jesús como nuestro Redentor. Es una fiesta que nos remueve a todo en nuestro propósito de ser fieles seguidores de Jesús en la vida cotidiana. Es una gracia para la Iglesia de Santiago que los hermanos peruanos hayan traído a nuestra ciudad, a nuestra diócesis, esta devoción. Que ya no es simplemente una devoción del pueblo peruano, sino que ya una fiesta y una fe del pueblo de Chile. Somos iglesias hermanas y ambas iglesias tenemos como gran tarea anunciar la alegría del Evangelio, como nos ha invitado el Papa Francisco. Muchísimas gracias. A ustedes. Soy Monseñor Arturo Colgan, Obispo Auxiliar de Chosica, en Lima Este, y mandado por la Conferencia Episcopal Peruana para acompañar la celebración del Señor de los milagros. Bueno, me ha impactado la fe de tanta gente que ha salido ayer y hoy a la calle para acompañar al Señor. Y uno de los milagros que hace el Señor es unirnos, ¿no? Sí. En la procesión nos confundimos el negro, el moreno y el blanco, ¿no? Y aquí nos confundimos también peruanos y chilenos. Y aquí nos confundimos también peruanos y chilenos. Y aquí nos confundimos también peruanos y chilenos. ¡Suscríbete! 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 La fe y la espiritualidad el día de hoy con el Señor de los Milagros. La verdad que de una manera muy especial hoy día celebrando el Señor de los Milagros celebramos la vida de tantos migrantes que hoy día están llegando en Chile y que tienen dificultad de su documentación, de su trabajo, dificultad de la vivienda. Compartir y recibir toda la bondad, la acogida de este país que nos recibe, a todos nosotros que somos migrantes. Bueno, como todos los años, las diferentes cuadrillas con el esfuerzo, con la fe y con la veneración de siempre. Así es. Este año se hizo un trabajo muy interesante, espiritual, un trabajo de equipo, un trabajo en que todas las cuadrillas, los grupos, amadoras, cantoras y emergencia participando de retiros, haciendo misión, para vivir en este día realmente como un punto de llegada y también como un punto de partida para comenzar nuevamente la preparación del año nazareno. Efectivamente, hoy día no logramos entender por qué hay tanta gente. Hay muchísima más gente de lo normal de los años anteriores. Sí, es lo que se ve. Y eso lo debemos a ustedes, de la parte de comunicación. Si viene bastante gente es porque hubo comunicación, es porque ustedes, gracias a Dios, y muchas gracias por todo el trabajo intenso, dedicado, para que la gente sepa que hoy día estamos celebrando y pueda venir, participar, estar un momento. Después, por qué no participar e integrarse de manera activa en la hermandad. Así que muchas gracias, muchas gracias por su presencia y apoyo. Muchas gracias padre. Hoy día nos complace una vez más tener una procesión cada vez más multitudinaria y que además estamos en un día que nos favorece mucho, porque comprenderán que cuando es de mucho calor, aquí en Santiago se siente la temperatura. Hoy en día este clima nos permite transitar en paso de procesión. Para nosotros la hermandad del Señor de los Milagros de Santiago nos complace mucho que cada vez tengamos mayor cantidad de fieles, mayor cantidad de votos. Yo creo que la comunicación social es sumamente importante porque difunde no solamente de boca o oído, sino a través de los medios de difusión podemos abarcar a gran número de personas, y eso es lo que necesitamos, difusión de la fe migrante que traemos a este país. Muchísimas gracias hermano. Ya hermano, muchas gracias por la entrevista. La provisión del Señor de los Milagros es un acto de fe en que la gente se expresa, expresa la devoción al Señor de los Milagros y efectivamente a la comunidad peruana de forma central, pero también vienen hermanos de otras comunidades, de la comunidad chilena, tenemos gente de Europa también, así que agradecemos al Señor por el don de la fe. ¿Quién ha estado el invitado de Perú este año? Bueno, vino Monseñor Artur Colgan, que es obispo auxiliar de la diócesis de Chosica. Él ha concelebrado y ayer celebró la misa. Cada año se congrega más fieles y esperamos que esto crezca más, justamente por amor al Señor. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 voy cantando, voy en procesión, yo le voy rogando, por mi pueblo y mi salvación, bendícenos Cristo Moreno, Señor de los milagros, amigo y redentor, escúchalo, recibe esta pregaria, tu pueblo está aclamando, tu santa bendición y a toda la segunda cuadrilla en esa tan esperada y gloriosa guardada y que los alimente siempre en su fe y en su devoción, el Señor los bendiga hermano Mayor Romo, me agradezco en tu historia, mi padre, mi hermano Mayor Romo, mi querida Jarela, mi querida Conflanta, estoy muy emocionado y es mi primera guardada, que yo le quiero, me agradezco, me agradezco, me agradezco Armen Armen ¡Suscríbete! 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 Queremos darte un homenaje, señor, en esta lorosa guardada 2017, derrama bendiciones, y en este momento voy a ceder la palabra a Monseñor Augusto Dolcar, que ha venido directamente de la ciudad de Chosica, para que invita una palabra de saludo a esta guardiada, a la cual pide un fuerte aplauso, hermanos y hermanas. Buenas noches, hermanos y hermanas. Para mí ha sido una experiencia bella, de estar aquí este fin de semana, representando la Conferencia Episcopal Peruana. Y creo que cada uno de nosotros venimos aquí con algo en nuestro corazón, alguna preocupación, alguna persona que queremos encomendar al Señor. Vamos entonces a dar gracias al Señor. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Gracias. Muy agradecido, Monseñor, y que tenga su honor pastorano. Gracias. Pero muy amable. Estimados hermanos y hermanas, tenemos un honor, una gracia divina, que nuestro hermano mayordomo de la hermandad del Señor Villaro de Nazarena, Lima, hoy día cerca a las 2, 3 de la mañana guardó la Sagrada Santa del Señor, ha hecho un viaje, invitado por la segunda cuadrilla, nuestro hermano mayor de Nazarena, Lima, Luis Mamelo, Río Peña, a lo cual pido un fuerte aplauso por su presencia, y hermano mayordomo, le invito a dar un saludo de Nazarena. Gracias. Queridos compatriotas, buenas noches. Quiero expresarles al nombre de la hermandad un saludo muy especial por este hermoso homenaje al Señor Villaro de Santiago de Chile, y solo le pido que les dé trabajo, salud y mucha fe. Gracias. Muchas gracias hermano mayordomo. Quiero hacer la última palabra a mi padre espiritual, un minuto, padre Marcio, darle las gracias a todos, y sobre todo, sigamos desarmando bendiciones a estos señores villanos. Agradecer y pedir al Señor la bendición a la segunda cuadrilla, que ha preparado con mucho cariño esta guardada, y a cada uno de los hermanos, primera, segunda, tercera, salvadoras, cantoras y emergencia, que a lo largo de todo el año, y a cada uno de ustedes que están aquí presentes, los invitamos también a unirse a la hermandad, a ser parte y ser enviados por el Señor, a anunciar su nombre, su voluntad, para que Él siga bendiciendo a tantas personas. Que el Señor los bendiga. Al finalizar esta gloriosa guardada, hermano mayor Fernando Carrión. Gracias hermano. Hermosa la ocasión que tenemos que compartir. Gracias padre por invitar a todos nuestros hermanos a ser parte de la hermandad. Este es un llamado del Señor, una bendición, y queremos también invitarlos el día miércoles, primero de noviembre, a las tres y media de la tarde, nuestro Señor sale nuevamente en procesión alrededor de este parque, Parque Bustamante, a despedirse hasta el próximo año. Los invitamos a que nos acompañen ese día. Estimados hermanos, en estos momentos, el hermano Capatela, segunda cuadrilla, va a ser entrega de un cuño de recuerdo esta gloriosa guardada, a nuestro hermano patrón de andas de la institución. ¡Que viva la hermandad de calendario del Señor Don Miguel de Santiago! ¡Que viva la hermandad de Alcazarena, en Lima! ¡En Lima! Muchas gracias hermanos. ¡El aplauso señoras y señores! Guardada, oficial, segunda cuadrilla. ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches hermanos A todos en general Les agradezco a todos mis hermanos de la segunda cuadrilla Que hoy día fue una guardada muy linda Los que esperamos los que esperamos todo el año Una vez más les voy a agradecer por esta disciplina Que tanto les pedimos a nombre de la segunda cuadrilla Como lo vuelvo a repetir, la segunda cuadrilla no es de Juan Ceballo, es de todos ustedes hermanos Somos 24 hermanos, somos unidos, tenemos ese corazón, esa fe y ese amor por el Señor Por eso hoy día estamos acá, todos los hermanos aportamos de diferentes maneras Les agradezco a unisonazo, les agradezco a pases peruanas y a los homicinos, al monose en ser上ato, a favor, el padre Palo Villar, a todos ustedes Les agradezco y que disfruten Gracias Vamos a hacer entrega De recuerdos De esta gloriosa guardada 2017 Vamos a empezar Con la pausa de la teoría que les ha estado aquí presente Que es el obispo Carlos Fernández Al cual Les pido un fuerte aplauso a todos mis hermanos A los obispo Carlos Fernández De la teóxica y desastreada Un fuerte aplauso Al padre Marcio Aquí, 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 adelante A nuestro hermano que vino de visita Desde Lima, Perú Nuestro hermano Luis Manuel Orrillo Peña Fuerte aplauso para el hermano Luis Manuel A nuestro hermano Mayordomo General De denomantar el señor Ominero de Santiago de Chile Nuestro hermano Luis Fernando Carrión Espilco Un fuerte aplauso para el mayor nuevo Manuel Jesús del Carpio Eros Que por favor se acerque Para acercar a Manuel El reverendo padre Carlos Villán Por favor, mucho fuerte aplauso Para el padre Carlos El hermano Vice Mayor Domo Fernando Bedoya Cruz Por favor acercarse hermano Vice Mayor Domo Un fuerte aplauso para los hermanos Vice Mayor Domo Un hermano que es un ejemplo para los otros Y que siempre están presentes acompañando En la segunda cuadrilla Un fuerte aplauso para nuestro hermano Galícono Carranza En primer lugar invito al hermano Nicolás Aguilar González Un fuerte aplauso para el hermano Marcano Que se acerque por favor A donde el hermano Capatá de Cuadrilla Invito al hermano Washington Álvarez Que se integraba a la cuadrilla Que se acerque por favor a que reciba su recuerdo Manuel Jesús del Campio Eros Para recibir su recuerdo Al hermano Elton García Para recibir su recuerdo Vocal de disciplina de la cuadrilla Wellington Cantández Martínez A recibir su recuerdo De la promesa volada 2017 Invito al hermano Patrón de alta institución Que se integra en nuestra cuadrilla El hermano Julio Germi Buzquiza Reyes Aplausos 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 Que reciba su recuerdo De parte de nuestro hermano Capatá de Cuadrilla Invito a la mesa mayor César Ramos Llano A recibir su recuerdo De la promesa guardada 2017 Aplausos 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 de Jesús. Voy a invitar a nuestro hermano Peter Sinclair, que se acelte a la mesa central en el servicio de conocimiento. El aplauso para el señor Jorge Pizajo. El marzo va a entrar a nuestro hermano Capataz, de su recuerdo de la guardada del 2017. A nuestro hermano, vocal de disciplina de la hermandad, Reinaldo Reinaldo Álvarez, que apoyó harto para el éxito de todo esto, la guardada y va a recibir su... El Juan Tabarrete Martínez, por su acompañanza de la revista guardada del 2017. Buenas noches a ti. Hermanos, a finalizar, entre todos, damos un fuerte aplauso por esta segunda provincia de París y todos los invitados aquí presentes. Estimados hermanos y hermanas, damas y caballeros, por favor los invito a ponernos de pie para hacer nuestro brindis de salud, por las buenas intenciones de cada uno de nosotros, y felices porque nuestro señor de los milagros, hoy día derramó bendiciones aquí en Santiago, por su buena intención de la segunda cuadrilla, por la familia de cada uno de nosotros. De manera muy especial, me recuerdo también de nuestro hermano, Raúl Calderón, que también está con nosotros presente. Este saludo por cada uno de ustedes, al nombre de mi hermano Capataz, la Junta Directiva, y de todos los integrantes de la segunda cuadrilla. Salud hermanos, salud damas y caballeros. ¡Suscríbete! Música Nunca quise yo creer que voy a estar capaz de hacer a mi sufrir Tu mala cara llana es como te igual a ti, te atiendas a pagar ¡Bravo! ¡Organame a mí! ¡No aprendes hasta engañarme! Ya te he dicho yo, yo me te perdono porque te amo Deberés irte sin tener pura razón ¡Tres, una, con la segunda, con la liga y... ¡Rafa! 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 ¡Y el aplauso es más fuerte, que se escuche! ¡Que se escuche, señores! ¡Aplausos!